¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto. Hoy mismo. Porque ya te extraño. Música Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada.